Al creer en que sí se dan cuenta, en que sí lo notan, en que sí vienen, en que sí ven que seguimos acordando de ellos y que siguen estando presentes con nosotros aunque ya no estén físicamente. Esto es parte del porqué desde hace dos años Katia y su familia colocan un altar de muertos en honor a los seres queridos que se le adelantaron en el camino. Su inspiración, la película de Cojo. El imaginar que existe un lugar donde ellos llegan y seman la foto y en realidad su foto de cuando fueron vivos no está en ningún altar y que no los dejaran pasar es como que te partí a mí, me clavó mucho esa idea. Las fotografías de los abuelos, tíos y amigas fueron rodeadas por pan, tamales, dulces, soda, café, galletas, agua, el tradicional papel picado, veladoras y flores como una ofrenda para quienes en vida les compartieron su amor. Lo general a mí era de ir poniendo, no sé, el pan torcido y me llevaba a viajar en el momento en cuando yo veía a mi tía, a mi abuela comer este pan o las galletas y todo es como que te ayuda como terapia propia a acordarte a viajar en aquellos momentos cuando tú conviviste con ellos en vida y se siente bien, te puedes desahogar. Pese a que durante este tiempo no han visto algo que les indique que sus familiares los visitan, no pierden la esperanza de que en años próximos suceda. Con edición de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.